Chibón, chibón, chibón Y pues eso se va a grabar Lindo y bonito Así que no tenga miedo de bailar No tenga miedo de echar fiesta con nosotros Porque hoy Huevo Pérez Está en la casa Y tiene que ver Qué pinche pedo pasa en Seattle Con la banda en Seattle Tiene que ver Se tiene que ver una buena experiencia para poder regresar Así que no tenga miedo de rockear No tenga miedo de sentir El sonido a través de sus cuerpos Se quiere vibrar Hoy vamos a echarle a su madre Nosotros somos amor fátic Amor gordo Amor de bueno La vemos un chico de buena amiga Esperando por el Rolly Por el volando Rolly Que aún sigue ahí Ahí esperando por su hotel Una bola para el bartender Las hechas no te mandan No te mandan No te mandan No te mandan ¿ words o quéłę? ¡Más ta bola para la bartender! ¡Ah! Gracias a Chumper, os damos esta oportunidad de echar fiesta, gracias a Pelé, gracias y seguimos con la buena vibra, esperando con el Rolly, 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 Rolly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Vamos a echar mucho desmadre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Continuamos con el recorrido! ¡Esto se llama! ¡Big Riders! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Á Estéb셨ado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Itsa la mi chavias! ¡Date y te va! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.